Confianza a todos los usuarios, con la escrava, hasta trabajando con nuestros compañeros para brindarles el suministro de energía. Y hoy vemos la Comisión Federal, la empresa de clase mundial, que dicen que esta empresa mundial, que luego lo digo, es de corrupción mundial, porque hoy que está atendiendo esta zona, se están dando cuenta de todos los problemas que tienen los estados alrededor de lo que no atendemos nosotros. Y hoy vemos toda la deficiencia, buscando culpables, diciendo que somos aboteadores, cuando la responsabilidad es de ellos, después de ocho meses, no darle mantenimiento a nuestras instalaciones. Creo que ahí es donde nos da coraje, nos da rabia, y no vamos a claudicar en esta lucha que hemos llevado al frente. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, tope lo que tope. Si la gente ya no piensa como antes, nos engañaron, que las tarimas iban a bajar, que las condiciones eran más iban a ser mejores. Ahí están los resultados hasta el día de hoy, puras fallas, puros problemas, mostrando justificantes, pidiendo presupuestos que en la Junta de Gobierno nuestro Secretario General ha solicitado, entregando las 19 carpetas, ya las tienen todos, principalmente la Secretaria de Energía, el propio Director de Comisión Federal, el propio Director de Luz y Fuerza del Centro. Ellos saben perfectamente bien el interés que siempre ha tenido este gran sindicato por modernizar nuestra empresa para ser más eficazes, como lo hemos venido haciendo, aún así con las deficiencias, pero no ha sido responsable de nosotros, ha sido responsable del gobierno, no dar los recursos necesarios. Por eso estamos aquí, y nos vamos a seguir aquí, hasta las últimas consecuencias, como les menciono a nuestros compañeros, y les menciono a nuestros compañeros de ahí también. Ricardo Pérez, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, primero, personalmente, yo decidí entrar a la huelga de hombres por la sensación de despojo, de que me robaron algo que yo había conseguido legítimamente con el esfuerzo de mi trabajo, el esfuerzo de generaciones y generaciones de los ciudadanos. Personalmente, decidí entrar a la huelga porque me hicieron una campaña que repitieron la mayoría de medios de comunicación, diciendo que yo era un trabajador irresponsable, que yo era un trabajador corrupto, que yo era un trabajador desobligado. Y con 62 días, la huelga de hombres demuestro que un trabajador con esas características no puede defender su trabajo como lo defiende. Como sindicalista, decido entrar a la huelga de hombres porque, a pesar de la campaña que nos hicieron, de la manera en cómo nos despojaron de nuestro legítimo trabajo, de la represión que hemos sufrido como sindicalistas, que lo único que pedimos es que se aplique la ley. A pesar de todo eso, hemos sido un sindicato a lo largo de nuestra historia responsable con la patria, con la población. Y decido venir a la huelga de hambre porque creemos que las cosas pueden arreglarse con el diálogo, con las buenas. Yo estoy sacrificando parte de mi salud y de mi vida para hacer entender a todo el mundo que lo que se nos hizo fue que es ilegal, principalmente eso, ilegal. Y que lo que pedimos no es otra cosa más que la aplicación irrestricta de la ley, de la norma. El que no suceda, el que no se aplique la ley parejo para todos tiene al país una descomposición social. Hoy los compañeros de Atenco ven reflejada en la Suprema Corte de Justicia y Investigación de Justicia en una... y por el argumento que da la Suprema Corte de que el proceso en el cual los privaron de la libertad estaba viciado de origen. No cumplió con el procedimiento. Pues es exactamente lo que pasó con nosotros. No se cumplió con el procedimiento. Se llenaron las leyes de la Secretaría de Industria Porestatal, se llenó la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo vigente en ese momento y vigente en la actualidad. Entonces, decidió traer la huelga como sindicalista porque soy un mexicano responsable. Y sé que el pueblo y los ministros tendrán que entender que si nosotros decidimos estallar una huelga de hambre es porque somos responsables. Que si hemos mantenido nuestra lucha en las instituciones es porque somos responsables con el andar de la nación y de la población. Si decidimos estar y decidimos vincar nuestras esperanzas en la Suprema Corte de Justicia es porque somos un sindicato que todavía, todavía, a pesar de todo, creemos en las instituciones de este país. La pelota está de aquel lado. Ellos sabrán si a nosotros nos siguen permitiendo creer en las instituciones o si entonces nos daremos cuenta que ninguna de las instituciones de este país ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial sirven a los intereses para los que fueron creados. Por eso me he estado. Por cuestiones de tiempo y por espacios ahí en la televisión me gustaría hacerle una pregunta a Cayetana, la última, si me permiten ustedes también y si quieren agregar después algo después de ello. Para muchos, para la sociedad, para muchos en la opinión pública, resulta poco creíble que varios de ustedes estén en huelga de hambre. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, por ejemplo? Porque a muchos se les ha cuestionado eso, ¿no? Que no hay tal huelga de hambre, se les ve sin problemas, su salud, no sé. ¿Qué tienes que decir tú, Cayetana, por favor? Bueno, no sé en qué se base la gente que está haciendo este tipo de comentarios. Nosotros estamos llevando una huelga de hambre como debe de ser al pie de la letra, ¿verdad? Agua, miel y cuando los médicos o enfermeras detectan que estamos deshidratados nos obsequian, nos invitan a tomar un poco de suelo. Pero esa es nuestra dieta de la huelga de hambre. Tal vez físicamente no se note el desgaste de nosotros los huelguistas. ¿Por qué? Porque venimos a ocupar, venimos vestidos. Pero yo estoy dispuesto a enseñar mi cuerpo para que vean realmente que sí estoy en huelga de hambre. Estamos todos los compañeros huelguistas dispuestos a que se nos haga un examen médico para que pues ahí se deduzca si estamos inscribiendo algún otro tipo de alimento que no sea el agua y la miel. Incluso tuvimos un compañero huelguista de 48 horas que es el secretario de turismo. Estuvo conviviendo en el sindicato con nosotros en la, perdón, en la carta de huelga de hambre. Él atestigó cómo se lleva la huelga de hambre. No es válido de que por ahí se rumore de que no estamos llevando la huelga de que no estamos llevando el consejero de hambre. Entonces, si pueda, nosotros estamos en la mayor disposición de que se nos haga. Ahora mismo vienen acompañados por una enfermera voluntaria, María Doris López Ríos. Está con ustedes. ¿Cómo les cuidan? ¿Cómo les asisten en esta huelga? ¿Sí, por favor? Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio que nos brindan a todos los compañeros. ¿Puedes poner bienvenidos? Ahí está. Bueno, ellos inicialmente se les registran sus signos vitales tres veces por turno. Se les toma una prueba de glucosa cada tercer día. Y ya a los compañeros que tenemos aquí que ya llevan más tiempo en huelga de hambre, se les están realizando unos exámenes de laboratorio. Viene un laboratorio especial del Chocó. Les toman sus muestras de sangre para que ahí salga en los resultados que los entregan el día de mañana. Ahí se detecta qué tipo ya de deterioro se están sufriendo ellos ya en su funcionamiento de todo su organismo. Bien. Entonces, si me permiten terminar con la turística yo creo que hay que ser claros en ese sentido. No creo tanto que sea una bien pública sino algunos medios que se han encargado de no estar en la huelga de hambre. Textualmente decir que es una huelga valín principalmente colonistas con una ligereza que debería de espantar. Yo invito nada más a cualquier periodista que se digne serlo a que asista al campamento de la huelga de hambre del sótano que vaya antes de emitir una opinión a la ligera antes de burlarse de nosotros y del esfuerzo que estamos realizando y del riesgo de nuestra salud que asista al sótano que asista al campamento que pase con nosotros un fin de semana que sea testigo de propia vivencia de cuál es la situación en el huelga de hambre pero principalmente creo yo que más que una opinión de la gente una opinión pública ha sido una franca que ha generado opinión de un grupo de columnistas y de un grupo de sobreperiodistas que han venido atacando al movimiento de la ESME por intereses estrictamente particulares todo aquel que tenga duda de la honestidad de nuestro movimiento que piense que tenemos 96 años de lucha y que asista aquí están las muestras de que nos sacan exámenes de sangre muestras de orina y cualquiera pueblo general cualquiera periodista político cualquiera que decida comprobar la honestidad de este movimiento solo tiene que salir del metro zócalo y caminar recta paso ¿Perdón Juan? ¿Señor la asuncia? También yo quiero hacer otro comentario a la llegada a la